¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? Estos dos eventos aumentan la mortalidad de los pacientes. ¿Qué es el Sanatorio de la Universidad de Madrid? Lo que dice la bibliografía, que uno de cada seis pacientes con filiación auricular, que en algún momento van a estar frente a una cirugía y uno va a tener que manejar su antipoblación. Y el principal problema, entre comillas, para nosotros es que el equipo médico de atención no solo nos incluye a los cardiólogos y a los clínicos, sino a los anestesistas y a los ciruganos. Vamos a ver por qué. Solo, básicamente, recordarnos a todos que luego la agregación plaquetaria, con plaquetarios se pone en activación el sistema de la cascada de la población, con el fin de formar la radio de fibrina. Mira, esto es una foto de un microscopio electrónico que con inteligencia artificial se hizo una reconstrucción. Y los principales anticoagulantes que manejamos hoy en la práctica diaria de los pacientes que tienen FAS son los antagonistas de la vitamina K, en Argentina usamos a seno cumarol sobre todo, y los dos. Obviamente, obviamente, en esta charla no se pone en discusión ni en beneficio de uno sobre otro, sino es otra charla. Recordar dos cosas. Los antagonistas de la vitamina K actúan sobre los factores K dependientes, el 2, 7, 9, sobre todo. Y, como ustedes saben, los DOACs son inhibidores directos del factor 2, o la trombina, y el factor 3. Bueno, nosotros nos vamos a hacer cuatro preguntas. Primero, ¿cuál es el riesgo de sangrado del perioperatorio? Vamos a saber que las cirugías se clasifican en alto, bajo o moderado riesgo de sangrado. Tenemos que saber cuál es el riesgo de trombosis perioperatoria para nuestro paciente, el tiempo de suspensión de la anticoagulación, y a qué paciente le vamos a hacer terapia fuerte. O sea, a qué paciente le vamos a suspender el anticoagulante, le vamos a dar una heparina de bajo peso y luego operarlo. Cuando nosotros vemos un paciente que está anticoagulante por FDA y se va a operar, tenemos que ver si la cirugía es de riesgo mínimo o cercano a 0%, riesgo de sangrado. Si el riesgo es bajo o moderado, que es de 0% al 2%, y si es de riesgo alto, es mayor al 2%. Las cirugías, que son con mínimo riesgo de sangrado, lo que dice hoy la biografía, y vamos a ver por qué, es que uno podría operarlos anticoagulados. Esto es fácil decir, no están los trabajos, pero es muy difícil implementarlos, porque entre nosotros, por lo menos en nuestra institución, o sea, poner un marcapaz, un paciente que toma aceno con un árbol y tiene 2 de rin, y no suspenderle el anticoagulante es imposible. Sin embargo, en este estudio, que es el estudio de Ruiz, que ustedes lo conocen muy bien, enrolaron 680 pacientes y dieron a los pacientes en 2 grupos. Son pacientes que se van a colocar un CDI o un marcapazo, o sea, como vimos anteriormente, son cirugías de bajo riesgo de sangrado. A un grupo de pacientes le suspendían todos los trabajos que están hechos con warfarina, que es un anticoagulante que se usa mayormente por Argentina. A un grupo de pacientes le suspendieron la warfarina unos días antes y hicieron tratamiento fuerte con heparina y los operaron. Y a otro grupo de pacientes que mantenían entre 2 y 3, que es el rango de anticoagulación terapéutica, los operaron directamente sin hacer nada. A un grupo, como dije, los operaron anticoagulados y a otro grupo le hicieron puente y los operaron. Y fíjense, en los resultados, el AUCAM primario fue el sangrado clínicamente evidente. Son sangrados que hacen que el paciente esté internado más tiempo, que tengan que reoperarse o que tengan que superar la anticoagulación prolongadamente. Y llamativamente, en los pacientes que hicieron puente con heparina, o sea, que le suspendieron la warfarina, le dieron la noxia heparina en nuestro medio, y los operaron, sangraron más. ¿Está bien? Esto es lo que dice el estudio de Ruiz. Entonces, podemos decir que la estrategia de no interrumpir el tratamiento con warfarina, en comparación con la terapia fuerte, en cirugías de bajo riesgo, en este caso marcapasos y colocación de UCDI, reduce la incidencia de hematomas en el postoperatorio. ¿Está bien? Esto es un concepto, como les digo, está escrito en toda la biología que es muy difícil de aplicar. Ahora bien, en los pacientes que tienen riesgo bajo de sangrado, ¿hay alguna forma de pasarla sin esto o no? Siguiente, por favor. En los pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado y están tomando un DOA, no un antagonista de vitamina K, se intentó de replicar los mismos resultados en el estudio de Ruiz Lodd, y compararon a los pacientes, donde es un estudio que tiene más o menos 700 pacientes, en lo que enrolaron 320 para cada lado, y a pacientes que tomaban DOA por citación auricular y le fueron a poner un marcapaso de UCDI, a un grupo le suspendían el DOA que el día anterior, y a otro grupo lo operaban igual tomando el anticoagulante. Siguiente, y en este grupo pasó lo mismo, la incidencia de eventos hemorragíparos en la cirugía suspendiendo el anticoagulante fue la misma. A diferencia del Ruiz 1, no hubo más riesgo de hematoma, pero la conclusión de estos dos trabajos es que si uno tiene un procedimiento de bajo riesgo, se dedica por acá a paso, el paciente tiene un anticoagulante con FA, el rango de anticoagulación con varfaina, cuando tomamos un DOA uno podría operarlo sin suspender la anticoagulación. La siguiente, por favor. A base de estos estudios se trasladó a otros procedimientos, por ejemplo, fíjense esto en la guía europea de endoscopía, cuando un paciente tiene una endoscopía de bajo riesgo, que es diagnóstica, o colocar un estente en la vía biliar, o hacer una endoscopía, o poner un estente en el colon, o hacer una endoscopía, uno podría operar a los pacientes sin suspender la anticoagulación. Ahora, la verdad es que en la práctica diaria, eso ustedes lo ven posible, es muy difícil, la verdad es que es muy difícil. La siguiente, por favor. Ahora viene un poco lo más interesante y nos parece el mensaje que queremos hablar. ¿Qué hacemos con los pacientes que se van a hacer una cirugía de moderado riesgo o alto riesgo de sangrado, y si tienen que suspender por el riesgo de sangrado quirúrgico los anticoagulantes, a qué pacientes le damos tratamiento puente? O sea, suspendemos el anticoagulante, le tengo que dar heparina, que se opere, y después volver a su anticoagulante habitual. La siguiente. Bueno, esto me parece que es la diapositiva más importante. Todos para anticoagular a un paciente calculamos el CHA2-ASA. Eso nos va a dar el riesgo traumopólico anual del paciente tener un evento embólico. Me parece que todos estamos en consenso que por lo menos con más de 2 CHA2-ASA anticoagulantes a los pacientes, los tienen uno, bueno, es una discusión que no viene al caso. Ahora bien, el riesgo anual de embolia puede ser significativo con un CHA2-ASA más de 2. Por ejemplo, 2% de eventos traumopólicos al año. Pero el riesgo diario, o sea, nosotros estamos hablando de pocos días de suspender la anticoagulación, es bajo cuando la anticoagulación es suspendida. Es por eso que nosotros consideramos, según la biología, que los pacientes de alto riesgo de hacer trombosis en esos poquitos días que suspendemos la anticoagulación son los que tienen CHA2-ASA mayor o igual a 7, los que tienen un CHA2-ASA de 5 o 6 por un evento traumopólico previo, o los que tienen CHA2-ASA valvular o los que tuvieron un estrógeno con FIA en los 6 meses anteriores. Estos pacientes son los que les tenemos que hacer fuerte. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, el estudio BRIDGE del 2015 fue el primer estudio estadísticamente relevante que comparó dos grupos de pacientes. Pacientes que se iban a operar, le suspendieron el anticoagulante y le dieron tratamiento fuerte. ¿Está bien? Fíjense, en el primer grupo le suspenden la warfarina. En el primer grupo le suspenden la warfarina 5 días antes de la cirugía, le dan la alteparina y en el segundo grupo le dan placebo. Dejan pasar 5 días y se operan los pacientes. ¿Está bien? Una característica que vamos a ver es importante que en este trabajo no están incluidos los pacientes que tienen paloma cardíaca mecánica, que tienen accidente celular o molia sistémica en los 3 meses previos que dijimos que son los de alto riesgo. Ahora, ¿qué demostró el estudio BRIDGE? Que los pacientes que suspendían el anticoagulante y le dábamos heparina y lo operábamos, no les iba mejor que a los pacientes que les suspendíamos los anticoagulantes 5 días antes lo dejábamos sin nada y los operábamos. ¿Está bien? No solo que no les iba mejor, sino que, como ven en los resultados, en el aukran primario es trombombolismo y sangrado mayor, los pacientes que se hacían tratamiento puente tenían más chance de hacer hemorragias perioperatorias. Este estudio es el primero que confirma que la terapia sin puente es no inferior a los pacientes para prevenir adentos trombobólicos y es superior a la reducción de sangrados. Ahora bien, salió este estudio y dijimos que no le damos más heparina a los pacientes, pero si uno analiza, y lo más importante es que, si uno analiza el chalvax de los pacientes que eran indubios, son chalvax de bajo riesgo o a lo sumo moderado, ¿está bien? No hay pacientes de alto riesgo trombólico. Y esto es así porque la mayoría de los pacientes son de chalvax bajo, ¿no? Es muy difícil inundar pacientes de alto riesgo trombólico. La siguiente. La siguiente, por favor. Otro estudio similar que es el periodo 2. A todos los pacientes les suspendieron 5 días antes de la cirugía la warfarina, a todos les dieron heparina bajo peso, se operó, y hay pacientes que en el postoperatorio les dieron heparina bajo peso como puente, y hay pacientes que no hicieron nada. La siguiente. La siguiente. La diferencia con el bridge que vimos anteriormente, que sobre todo este es en el postoperatorio, que incluye un paciente con válvulas mecánicas, ¿no? Pero demostró lo mismo, que la terapia puente en el postoperatorio no era beneficioso para prevenir trombomolismo, ¿está bien? Ahora, si uno hace el análisis de su grupo de los pacientes, los pacientes con FA también eran FA de bajo o moderado riesgo. La siguiente. Entonces, hasta ahora, para ir terminando la primera parte, lo que podemos decir es lo siguiente. Ahí a la izquierda, a la derecha de la pantalla, se ve, estos son los pacientes que les tenemos que hacer tratamiento fuerte. El chaval más de 7, entre 5 y 6 con eventos mecólicos previos, los que criben 6 meses antes un estómago puntial, los que tienen FA valvular. Cuando la cirugía es de mínimo riesgo de sangrado, no hay que suspender el anticoagulante. Esto es lo que, como va a decir Alejandro brevemente, sufieren las guías. Si el paciente tiene una cirugía que es de alto riesgo, moderado el riesgo de sangrado, sí o sí hay que suspender el anticoagulante, pero tenemos que seleccionar bien a quién hacer tratamiento fuerte, que son estos pacientes que son los menos. Algunos tips que les queremos dar, siempre a todos los pacientes que se van a operar, hay que chequearle el RIN 7 días antes de la cirugía. Los antagonistas de la vitamina K se suspenden entre 3 y 5 días antes de la cirugía, depende de cuál le estemos dando, si usamos aceno fumador, que es el que usamos en Argentina, sobre todo, se suspende 3 días antes. Si el riesgo de sangrado es alto, hay que chequear el RIN el día previo a la cirugía. Si el paciente desea operar y es una cirugía moderada o alto riesgo de sangrado, hay que chequear el RIN y si es de más de 1,5, hay que dar la vitamina K. La siguiente, por favor. Hasta ahora hablamos de los pacientes que toman anticoagulantes orales. ¿Qué pasa con los DOACS? Bueno, en el estudio PAUS, en el 2019, hicimos un estudio prospectivo. ¿Qué hicieron? Seleccionaron casi 3.000 pacientes y lo que hicieron, ustedes se van a operar siguiendo esta guía. Es una guía basada en propiedades farmacocinéticas de los fármacos, entre la vida media y la expresión, hicieron. A los pacientes que toman a PIXAVAN y tienen cirugía de bajo riesgo de sangrado, solo le vamos a suspender el día anterior y al día siguiente la cirugía se lo reiniciamos. Si tienen alto riesgo de sangrado dos días antes de la cirugía, le suspendemos el anticoagulante. Lo mismo hicieron con el RIVAROXAVAN y con el de RIGATRAN. Lo único que cambiaba, ustedes saben que la VIGATRAN tiene una expresión muy importante y altera su vida media, hace una función renal. Los pacientes tomaban la VIGATRAN, si tenían un tira en su medio de 50, les suspendían 4 años antes. La siguiente, por favor. La verdad es que los órganos primarios que eran sangrados y hacen embolismos fueron bajísimos, por lo tanto, en paso a este trabajo y posteriormente las recomendaciones de la AJA dicen que con una estrategia simple que es esta, de manejo perioperatorio, que está estandarizada para todos los pacientes, las tasas de hemorragia y empolia son bajísimas. Y esto tiene un beneficio, como ustedes saben que no tenemos que dosar ni anti-dien ni dosar el nivel de DOAX en el plasma. En este trabajo se hizo un subanálisis y a varios pacientes le dosaron el dosaje de DOAX. Y más del 90% en el momento de la cirugía, siguiendo esta estrategia, tenían menos de 50 nanogramos mililitros, o sea que no tenían riesgo de sangrado. Siguiente. Siguiente. Y solo recordar que en la cirugía cambia todo. Si el RIN es inferior a 2, nosotros podemos operar a los pacientes que están anticoagulados con anticoagulantes orales, nosotros podemos operar a los pacientes sin hacer nada. Si el RIN es mayor a 2, hay que intentar la reversión. Nosotros acá en sanatorio no tenemos disponibilidad de los antagonistas específicos para los DOAX, no lo contamos. Lo que hacemos, le damos concentrado de factores, del protomplex, y obviamente a los pacientes que toman antagonista vitamina K, el plasma fresco es como que la siguiente. Bueno, en base a estos artículos que vimos, se hicieron la siguiente recomendación que Alejandro le va a pasar a comentar. Bueno, la idea es hacer una revisión de las principales ideas de las sociedades. Bueno, empezando por la Sociedad Argentina de Hematología, que es el consenso del 2019 de Mostasia. Con respecto a los hipomagínicos, lo que se sugiere es suspenderlos 3 a 5 días antes del procedimiento y el inicio va a ser en las 12-24 horas posteriores. Siempre están asumiendo que la Mostasia esté controlada. Como dijo Pedro, para la warfarina serían 5 días y para la cirugomorra serían 3 días. Con respecto a la terapia puente, excepto en alto riesgo de trombosis, no estaría recomendada. Y considerar que, bueno, la terapia con hipomagina en dosis de profilaxis no es considerada terapia puente hasta que se realice la anticoagulación. Con respecto a los nuevos anticoagulantes, la suspensión y el reinicio de los niños se da en base a la función del paciente, la vida media de los mismos y el riesgo de sangrado de la cirugía. Con respecto a la texaban y el ribosaban, el procedimiento de bajo riesgo uno lo puede suspender 24 horas previas y realizarlo en las 24 horas posteriores, y en alto riesgo 48 horas previas y realizarlo en las 48 horas posteriores. El tabiatrán, hay que considerar siempre las clínicas de creatinidad del paciente, el punto de corte es 50. Si uno tiene una función rara o mal, también lo puede suspender 24 horas previas del procedimiento, dependiendo del riesgo de sangrado del mismo. Si la funcionalidad está alterada hasta donde dejó este corte, uno debería suspenderlo de 3 a 4 días antes. La terapia puente tampoco está sugerida en el uso de los DOACs. Y bueno, en los procedimientos de emergencia uno debería siempre considerar la hora de la última toma. Y bueno, acá lo tenemos que esperar, pero se podría hacer una evaluación del recibo del anticoagulante. Bueno, con respecto a lo que dice la Sociedad Argentina de Autorelegía en el Consenso Federal 2015, el manejo de la antipobulación, tenemos hasta siempre el riesgo hemorragico de la intervención y el riesgo hemorragico del paciente. En los pacientes que tienen que tener emergencia de urgencia, bueno, debería suspender la anticoagulación y bueno, ser una medida propiedad para garantir cada fármaco anticoagulante. En los pacientes que tienen un bajo riesgo trombólico, que van a ser intermedios quirúrgicamente o van a ser sometidos a un procedimiento que tenga un riesgo de sangrado razonable, es razonable considerar la interrupción de los DOACs sin hacer una terapia puente. En los pacientes que tienen alto riesgo trombólico, que bueno, son los que hablamos antes, uno podría hacer una terapia puente con heparina, luego de suspenderlo de hipomalínicos. Y un caso especial, el DAVIATRAN, que tiene que suspenderse. 24 horas antes, si el PIB es el que tenía mayor a 50, y 2 a 5 días antes, si el PIB es el que tenía mayor a 50, pero menor a 50. Con respecto al RIVA-RUSAVAN y el APEXAVAN, la suspensión es 24 horas previas al procedimiento, y todo esto está basado en la medida media de las dudas. Bueno, este es el consenso de la Sociedad Británica de Hematología. Con respecto a los hipomalínicos, ellos lo que sugieren es la huarfanina suspenderla 5 días previos al procedimiento. Los pacientes que han tenido, que tienen una F.A. con un TARDAS menor o igual a 4, y que bueno, no tienen alto riesgo, no tuvieron un tosisférico reciente, ya sea C, B y T, no estaría tampoco recomendado hacer una terapia puente. Procedimientos con bajo riesgo de sangrado, una vez que tenga asegurada la amostasia de 6 a 12 horas posterior a los procedimientos, podría reiniciar la anticoagulación. En los procedimientos con alto riesgo de sangrado, uno debe esperar 48 horas. Con respecto a los dudas, la suspensión de los mismos, siempre asegurándose que haya una función rara normal y el riesgo de sangrado del procedimiento sea bajo, la suspensión sería 24 horas antes, si no, si el riesgo es alto, sería 48 horas antes. También, en los pacientes que tienen la función rara alterada, la suspensión del droga debería ser 48 horas previas al procedimiento. Y bueno, si el paciente, si no se ha evolucionado, el paciente tiene un alto riesgo de trombosis, sería apropiado previamente a la anticoagulación y ser una dosis profilaxis de los DOACs. Y bueno, por último, la línea americana de cardiología, lo que se quiere en pacientes con FA, los que no tienen alto riesgo embólico, los que están anticoagulados como Guarmanina o DOACs, tampoco recomiendo hacer una terapia en puente previo a un procedimiento quirúrgico. Y bueno, esto lo que hablamos con los pacientes que tienen una FA, que ya estén anticoagulados con un hipo marítico y tengan un riesgo trombólico bajo que se van a someter a una implantación de un marcapaso o un CDI, sería preferible continuar la anticoagulación antes de hacer una terapia en puente para evitar el riesgo de una toma del bolsillo. Con respecto a los pacientes que tienen una FA y un chapoag mayor a 12, que están en tratamiento con DOACs y se van también a colocar un marcapaso o un CDI, uno podría también sorprender la terapia o continuarla. Y en los pacientes que también tienen una FA, están anticoagulados con DOACs, que se van a someter a un procedimiento quirúrgico, lo que sugiere esta guía es basarse tanto en la vida media de la gente, la función anal y el riesgo de sangrado en el procedimiento. Con respecto a la reanudación de los mismos, en procedimientos de bajo riesgo de sangrado, uno estaría habilitado a hacerlo 24 horas de las preas al procedimiento y en alto riesgo de sangrado serían 72 horas al procedimiento, siempre asegurando la hemostasia. Y por último, en los pacientes anticoagulados con warfarina, lo mismo, que no tengan un alto riesgo angólico, no se sugiere hacer terapia puente. Muchas gracias por la presentación. Gracias Ale, Pedro, muchísimas gracias. La verdad que estamos medio corto de tiempo, me gustaría dar una palabra de Alejandro, que vos ves un poco el resultado de esto, digamos, que ves cuál es la fuerza del mal. Estos pacientes, vos tenés claro que podés dejarle a los que tienen echaduras bajo, podés tener claro que podés dejarlo sin anticoagulación en tiempo, sin problemas, o te genera dudas? Sí. A ver, escucha lo que decía Pedro. Yo toda la semana, toda la presentación, ¿no? Tengo notitas de los odontólogos, que me pide la documentación para suspenderle, no la anticoagulación, sino la aspirina. No conseguís un odontólogo que se saque una muera, por eso es muy lindo todo, pero después no pasa, porque cuando llamás al odontólogo te dice, si no le suspende la aspirina, no le suspende la anticoagulación, yo no le saco el mismo para la dentiocular. ¿Qué oftalmólogo te opera sin suspender la anticoagulación? Bueno, por eso pusimos, acá el problema principal es el equipo de atención. Por eso coincido con Alejandro. El equipo de atención, creo que es uno de los problemas de estos pacientes, porque no solo somos nosotros, sino también el que pone la mano para operar con una solución de mínimo riesgo o de alto riesgo. Yo creo que los pacientes en bajo riesgo de la trombolismo por FA son los más fáciles de manejar, porque si uno les suspende no pasa nada. Porque el riesgo diario de hacer un trombo es muy bajo, más allá de que estén anticoagulados porque el riesgo no hace alto. Pero un paciente bajo riesgo, el riesgo hace un ACV, o una ecuoria sistémica. Si uno suspende los anticoagulantes, no pasa nada. El problema acá son los pacientes de alto riesgo trombótico, y ahí sí nos tenemos que poner firmes en manejarlos adecuadamente. Por ejemplo, un paciente que tiene alto riesgo trombótico y se va a sacar un molar, y ahí uno debería, estamos abalados por la biografía, uno no debería suspender la anticoagulación. Me parece que, si bien los pacientes con alto riesgo trombótico, que definen sueldos de menor frecuencia, esos que tienen chaduras más de 7, o recientemente un antiquémico, o efeas valvulares, los tenemos que tener presentes, porque ahí sí el paciente puede suspender, el odontólogo le dice suspender 7 días antes anticoagulantes, y ese paciente sí tiene riesgo de hacer un stroke, una embolia sistémica. Me parece que sería el mensaje. Y los pacientes de bajo riesgo, me parece que tenemos que negociar. Los pacientes de un chaduac de 2, si le quieren suspender uno ahí al anticoagulante, no le va a pasar nada. Bueno, Augusto, ¿qué opinas? Yo creo que a partir de que aparecieron los DOAC un montón de otras especialidades de la hematología, nos animamos a hablar de esto. Por eso estamos todos acá reunidos, hablando justamente de la anticoagulación. ¿Vos qué crees? ¿Estás de acuerdo con lo que están diciendo? Sí, totalmente. Creo que de hecho está muy bien subrayada la última frase de la diapositiva, porque acá es contactarte telefónicamente, mensaje va, mensaje viene para ver, porque si hay una especialidad que se basa en experiencia en la cirugía, por más que te diga menos de 2%, no lo van a querer hacer. Entonces, lo dijo Alejandro bien con el tema de los anticoagulantes, y lo que vos planteamos días es que los anticoagulantes vienen a resolver un problema en este escenario. Es mucho más fácil, no se falta terapia puente, terapia puente por más que esté dirigido, seleccionado para un grupo, creo que muy chiquito de pacientes, porque no son la mayoría que ves en el escenario de un pre quirúrgico y por ahí también puede aportar un poco más, son muy poquitos. Creo que realmente se hacía mucha terapia puente innecesaria y eso genera complicaciones. Y respecto a los sangrados, creo que el problema más serio hoy no está en el pre, sino está en el post. Porque en el post es una negociación continua. Si bien, está de vuelta, 24, 48 horas, es que no nos esperamos un día más porque todavía está habiendo un punto, esperemos esto, y ahí se va estirando. Y creo que el reinicio de la articulación, para mí, da un tiempo mucho más alto de embolia que el manejo quirúrgico, pero creo que parecía estar mucho más estandarizado y más claro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Después hacemos algunas preguntas para el público, pero por el tema del tiempo vamos a pasar a la próxima charla, que vamos a hablar de triple terapia, de doble integración claretaria y anticoagulación en pacientes con F.A. que va a presentar un caso clínico, el Dr. Mariano Piles, que va a actuar de disparador. Y mientras Mariano sube a dar el caso, querría decir que está el Dr. Javier Marino, el Jefe de Cardiología del Centro Médico, muchas gracias por participar, por venir, mil gracias. Y también está alguien que yo creo que es el cardílogo clínico, no te digo cardílogo clínico, no hay intervencionista, que más sabe de integración claretaria en Argentina, que es el Dr. Gastón Torcopio, el Jefe de la Fundación Favaloro, quien seguramente va a poder subir al panel ahora y charlar un poco y discutir, que le divierte mucho. Gracias Mariano. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, comenzamos entonces. Tenemos un paciente masculino de 76 años, con el paciente de hipertensión, que en el año pasado, que en la campanilla se ha creado una enfermedad de espíritu, usted se ha creado en la criptinitis que tiene la diabetes, que es una enfermedad del tres, La medicación fiscalía se va a tener una enfermedad de 10 a 12, con muchas fases de 3, una fase de 3 que, en el 2023, se intentó un malcapasos con un síndrome tachibragma. Además de hipotiroidismo, la medicación habitual, en la enfermedad actual, el paciente presenta un dolor pectoral opresivo, donde se funcional 2, que se adecua en el reposo sin irrelación de un mes de evolución. Por algo de ello se realiza una perfusión miotártica con dipidemol, que presenta un defecto reversible introvasal que sugiere la presencia de la isquemia y un defecto parcialmente reversible antro-sertal y sertopical que sugiere la presencia de la isquemia de la isquemia de la isquemia. Ahí el médico de seguimiento le pide una angiotomagrafía coronaria que vence una arteria ocruida en tercio medio y la arteria con la derecha lesiones significativas tanto en tercio proximal como en medio. Ingresa entonces de forma programada para sin ecologología. El examen físico sin particular y en el laboratorio nos presenta un diagnóstico sin anemia, plaquetas de 153.000, sin falla normal, el colorograma estaba normal al igual que el hepatograma. El electrocardiograma de ingreso está con una federación con cantura ventricular del 100%. En las telemetrías del control el paciente presentaba esta federación auricular panoxística. El electrocardiograma, un diómetro de 56, un susto del 13, para mostrar el 11, auriculo de 39, un ventrículo izquierdo del ámbito de los espacios es una función desconservado, hipertexta sextal, una función sustrilla conservada sin testosterona de agotividad, y una auricula moderadamente dilatada a un heredero del puntero. El heredero está conservado. Si podemos poner bucle así... Si se pueden ver bien las imágenes Si puedes poner play y google Si En las dos imágenes vemos la corona de la izquierda donde se evidencia una lesión crónica en la fea descendente anterior que recibía circulación colateral tanto de la circunfleja como de la derecha Una lesión también en la segunda lateral ventricular de la circunfleja Del lado derecho Si podemos poner play y google nuevamente Vemos dos lesiones en la corona derecha proximal y tercio medio Bueno, el informe del tronco sin lesiones la palera derecha como te dije es una lesión más grave del 70% tanto en tercio proximal como en tercio medio y una lea con reclusión crónica del 100% en tercio medio posterior al nacimiento de la primera diagonal que como dije previamente recibe circulación colateral tanto de la circunfleja como de la circulación de la arteria planaria derecha La circunfleja sin lesiones si la segunda rama de la letra ventricular también estaba cubrida al 100% Entonces se realiza una osteoplastia planaria en la arteria planaria derecha con implante de test farmacológico de 3 por 35 milímetros en su tronco proximal con buenos resultados osteográficos con un TIN-3 Al alta se fue con aspirina lo que iba a ver y aquí estaba 5 grados y la meditación habitual y la discusión básicamente es en estos pacientes con triple esquema por antioplasta inspiración auricular como que hasta ahora Muchas gracias Gracias Mariano Mariano es el presidente de último año de la cirugía Bueno hablo de esto al juego para todos los que quieran participar también está el doctor Rodríguez que es el rector de la cirugía intervencionista del sanatorio ustedes copian en el triple esquema una cosa es lo que dicen las guías otra cosa es individualizar el paciente hasta cuando están de acuerdo en que se supera la aspirina a la semana de hacer el procedimiento que tienen en cuenta a la hora de hacerlo si tienen que hacer un mes si lo dejan más tiempo Augusto Volviendo un poco a la última pregunta que habías hecho en la sesión anterior creo que acá de vuelta los ROACs vuelven a darnos un beneficio o no hay dudas que el triple esquema permite que sea siempre con un ROAC con respecto a la vitamina K cuando dijo el anticobro en eso creo que no hay discusión y después pasan los congresos si sigue habiendo 20 charlas de un mes tres meses seis meses es una estrategia otra miren los cuadritos de Capodano con los distintos colores el gastón se los sabe todos y la verdad que creo que acá siempre es un balance de riesgo técnico y es un riesgo de sangrado y es un traje a medida para cada paciente no hay que generalizarlo uno por ahí podría haber dicho mira este paciente si estuvo tres o cuatro días internado por ahí se podría haber ido con la integración simple y la anticoagulación en vez de con dos de integración si el riesgo de sangrado era un poquito más alto entonces creo que hay que ir buscando bien el balance entre las dos cuestiones de vuelta no hay dudas de anticoagulantes directos como lesiones de anticoagulantes y después me parece que siempre jugar con ese balance que a veces lo dé puntaje y a veces uno también lo tiene con la fragilidad del paciente y con otras cosas que los puntajes no pueden brindar gracias ¿no te lo dirías? no, no no lo diría hay un trabajo en el que nosotros participamos que es el de Alcimil y Peter Smith que es el de interrumpen en el paciente con alta riesgo de sangrado ¿qué es lo que decía Augusto? es lo que decía Augusto una cosa es el trabajo que los pacientes son muy seleccionados en ese estudio de Alcimil y Peter y Smith lo que te dice es que vos podés dejar la aspirina tranquilamente y seguir con el clopi y suspenderlo a los seis meses no pasa nada pero cuando vos leés cuáles eran los criterios de inclusión de ese estudio los pacientes para ser randomizados tenían que tener un primer mes que no tuviesen ningún problema que sería este paciente este paciente teóricamente entraría en ese estudio y vos le podías suspender la aspirina y dejarlo con clopidogrév con el anticoagulante pero no es todo el espectro de los pacientes no no, no, claro pero el máster no era con anticoagulante si hay un subgrupo de pacientes que es con anticoagulante perfecto la primera pregunta que me haría yo es si yo considero un síndrome coronario agudo o un síndrome coronario crónico esa es la primera pregunta y de ahí voy a decidir el tratamiento antitrombótico parece crónico yo acá me encantaría si se denomina que está revascularizado o no 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 que tenga una anatomía de alto agrícola pero si ya decidí eso y lo considero crónico se va de alta con doble tratamiento antitrombótico recuerden que la evidencia que hay toda la evidencia que hay en este escenario clínico la mitad eran crónicos la mitad eran agudos y de esa mitad que eran agudos había pocos síndromes coronarios agudos de alta carga crónica era parecía a este paciente si la mitopología considera en agudos yo entiendo que este paciente tiene dos meses o un mes de angina tracedos entiendo que no tiene cambios eléctricos y entiendo que no tiene troponina ¿no? o sea entiendo que es un paciente que si lo considero agudo dudo pero si lo considero agudo es un síndrome coronario agudo con baja carga trombo ese paciente no tiene que decir con bajo riesgo isquédico aparte claro pero cuando yo voy a decidir un esquema más agresivo antitrombótico tengo que tener claro que ese paciente tiene un evento coronario de alta carga crónica ¿a qué me lo pido a eso? bueno tiene un ST es un síndrome coronario agudo con elevación del ST en ese me tengo que plantear que tendría que tener un triste cambio o los no ST que tienen grandes cambios eléctricos tienen 5.000 metroponinas voy al récord y además tiene algo de exterior a la función metropolitana en ese también me tengo que plantear después paso al riesgo desangrado pero en ese ya estoy pensando que puede tener en este no este pareciera que no desde lo clínico desde lo eléctrico desde la metroponina en este no me tengo que plantear que tengo que ofrecer un tratamiento que son los dos que estuvo potente de cualquier modo lo dejaría con triple esquema una semana o nunca le haría esa pirina el tiempo que está internado no sé cuánto el tiempo que está internado perfecto otro que estoy hablando de un paciente que tiene apixado el que tiene antagonista de la vitamina K es diferente el que tiene antagonista de la vitamina K voy a esperar que tenga un ring entre 2 y 3 12 kilos es lo que plantean los protocolos de estos pacientes ¿no? esto no hay que evidenciar eso los protocolos se hacían así entonces cuando yo tengo un ring de 2 y 3 y lo controlé nosotros lo hacemos separados de una semana pero nosotros es eso que nosotros digamos no puedo sostener que sostiene yo pero lo hacemos en una semana porque tiene el ring entre dos diferencias pero en una línea siempre lo dejo como en el pedo y vega 12 ¿no? ¿y siempre cumplió mi obré o elegís otro? buena buenísima porque yo creo que el triple esquema es lo que voy a ver después en el resto puedo dejarlo el que tiene un poco más de evidencia obviamente es Ticalero porque en ese tiempo pensábamos en ese tiempo cuando se hacían los recuerden que en estos estudios en general se habló el redual en estos estudios dependían del investigador que antiparietario que estratégica iba a estar y en ese momento pensábamos que Persever se agraba más que Ticalero entonces la mayor evidencia es Ticalero y después Tica refiriéndome a los más potentes pero si después de que usted se habló con el hemodinamista ¿qué le pareció? ¿cómo está el resultado? si hizo una imagen espectacular pero en general no hacemos imágenes entonces ya tenemos que considerar otra cosa pero ahí ya me pongo en contacto con el hemodinamista a ver qué le parece a él que después suba los platos ¿cuánto lo cree exitoso? ¿te parece que este paciente tiene tres porque una cosa es el riesgo isquémico otra cosa es el riesgo thrombótico y otra cosa es el riesgo hemorrágico porque los pacientes tienen alto riesgo isquémico y dos territorios excluidos si pero no tiene no 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 tiene mucho estén y no solo estén por eso te quiero decir es otra vez final claro lo que a mí me modificaría es cuánto voy a ver que el sistema tenga mucho estén que eso esté utilizado en el tronco en la vea proximal en una bifurcación en un puente venoso eso le cambiaría un poco también la expresión y eso pero después tenemos que volver al hemorrágico bien es interesante que como que tiene el isquémico o el trombótico al comienzo parece ser elevado después se empieza a bajar y también el hemorrágico hay que estar atento todo el tiempo después cuando lo seguís para mí el concepto es le voy a dejar junto más un pedo y 12 y tengo que juntar cosas para ver si le dejo la piel y lo primero lo que tengo a pensar es que justamente el paciente tenga un evento coronario con alta carga trombótica o con conflictividad aníbal Aníbal vos qué opinas de estos pacientes yo estoy totalmente en acuerdo creo que el comentario fue muy bueno más allá de obviamente todos los conceptos de riesgo clínico genico riesgo hemorrágico pero también lo que acaban de mencionar de la conflictividad anatómica si este paciente por ejemplo hubiera tenido un motivo para intentar recanalizar esa obstrucción crónica de descendente anterior porque tenía mucha higiene ahí y lo tapizaba con tres extens que como bien se mencionó usualmente no usamos imágenes intracoronarias de la rutina entonces no podemos asegurar qué grado de expansión tenemos además entonces asumir si el paciente le va por tiempo hemorrágico un tiempo más prolongado de fin de temas antitormóticos me parece que es una variable más así que estoy totalmente de acuerdo con lo que se comentó lo que hablábamos hoy esto hay que comunicarse pero también hay que comunicarse o sea el doctor me pide superar la pena pero le preguntamos qué quiere hacer el doctor o si quiere sacar cuatro piezas está muy bien la que hace superar la gran generación ¿se entiende? ese es el punto es comunicarse a ver qué quiere hacer la otra persona o sea si quiere sacar una molita si el tipo de acuerdo tiene que suponer nada para si quiere el final cuatro ahí es el tema el concepto de la geoplastia compleja están todos de acuerdo que es lo mismo está definido el concepto de la geoplastia compleja ¿tienen todos claro? yo tengo un registro europeo que dice agradecerme a todos los movimientos de Europa la misma pregunta y no tengo un recuerdo hay cosas muy claras pero hay un montón de grises no quiero morir porque está en el informe pero para eso podría ser que está en el chat en el chat hay un estudio que habla de cuáles son las 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 antioplastias que ambientarian prolonguemos o determinar acá en este escenario este el tema bueno lo dijo el rapiador de cronco maestra de tema de la de semana la tratada pero está está clarado cuál es la anatomía compleja no puede ir a leer los criterios de exclusión del estudio PREVEN en todos los criterios de exclusión del PREVEN están en las platas complejas si vos te fijás cuáles fueron los criterios de exclusión del PREVEN para analizar qué tipo de placa iban a entrar al estudio ahí se saca ahí tenés la definición de la que un placa compleja bueno muchas gracias ¿hay alguna pregunta más? ¿commentario más? yo quería preguntarle a Gastón de vuelta ya que está cómodo con el micro ¿no? ¿sí? ¿a mi cuenta? ¿qué tipo de placa de prevención? chau bueno chau bien bueno yo quiero decirlo para mí no hay un solo un solo estudio que haya comparado cabeza a cabeza por todas después hay su estudio y depende de quién abra esos análisis que son análisis de vida real si uno va y además metanaliza los estudios claramente las poblaciones son diferentes entonces yo opino en este escenario si el trabajo más más claro y más ¿cómo puedo decir? de nievole con la warfarina es el abuso claramente porque ahí está comparando esquemas nosotros no nosotros comparamos doble esquema contra pobre warfarina que estaba contigo y el abuso queda claro que no entonces uno se inclinaría que la única evidencia que tiene es el abuso y entonces le doy a que examen pero si quieren utilizar el examen porque es una dosis porque es el que le reconoce la obra social porque es sencillo todas esas cosas me parece fantástico me parece muy bien hasta ahora no hay nada que diga que uno es mejor que otro con certeza hay un solo trabajo que está hoy en el Fernando con la hormonía esa más pobra pero en F algo o creo que no muchas gracias ¿alguno otro comentario? si no pasamos a la próxima charla bueno muchas gracias a todos los comentaristas vamos a hablar ahora de un caso algunos casos de ablación el doctor Santiago Obrecht presidente del último año para presentar gracias bueno sin nada muchas gracias por permitir participar de este simposio al presidente más que nada y bueno ahora vamos a intentar contestar una pregunta ¿cuál es el paciente ideal para ablación de F.A.? vamos a presentar dos casos vamos a ir un poquito rápido tenemos una femenina de 70 años hipertensa disipelénica fibrilación auricular permanente con muchas partes simples HPLF2 hipotiroide monitorial de insuficiencia cardíaca y preservada pero en los últimos 6 meses se reinternó entre esas oportunidades por fibrilación auricular de esta respuesta medicada con pisoplorol rosubostatina con acetinide anticovolada con 2 privado de jabón y leotiroxina de 50.000 microgramos antrazorán y social consulta más que nada por linea progresiva en clase funcional 2 que progresa en clase funcional 3 y asociado palpitaciones el examen físico lo más llamativo tenía fascia cardíaca más que nada izquierda y algo de demás miembros inferiores en cuanto a la placa de tórax tenía obviamente velado de seno cortofrímico derecho redistribución de flujo y valencia caliente torácico mayor a 0,5 en el electrocabio no se evidencia una feada a la respuesta ventricular y no mucho más con ningún tipo de bloqueado rama en el electrocabio no tenemos imágenes pero bueno evidenciamos que es un electrocabio rama que podría tener cualquiera de nosotros con un ventrículo con cavidades conservadas una aurícula izquierda levemente hidratada y con una fea conservada como previamente habíamos dicho y una leve suficiencia a otro laboratorio lo más llamativo prueba en el P positivo TSH no más como desencadenante de la FDA no tenía y el resto totalmente no como tratamiento de esta paciente lo que hicimos fue dar antibióticos endovenosos con vasodilatadores y tratamiento del control de la frecuencia con beta bloqueantes y también con dioxina que no terminaba el control al alta se fue con la misma medicación que venía más diuréticos más diuréticos por biobal que posteriormente se fueron minuyendo al alta el otro paciente es un paciente de 70 años también hipertenso y avemico tipo 2 no es un milón requiriente con enfermedad renal crónica insuficiencia cardíaca fe y severa de reciente diagnóstico con una CSG que no presentaba ninguna lesión o sea no era causa de piste también una FA con un chapado de 4 y un chapado de 3 con 3 intentos de calibración fallida medicado como balsaltán hidrocloreteasía tipo oblado con apixaban atorbatalpina la palipocina y usofrolón 5 miligramos de carni y pina y metformino para divertir y luego tirocina para el hipotiroid el paciente consulta por un cuadro progresivo de disnea en el caso de unión en el caso de unión 2 3 consulta rutinariamente a su cardiólogo que le empieza a aumentar la medicación tanto los vetabliobiantes como le empieza a iniciar diuréticos por violar con no se democó una mejoría y por eso también lo que nos hace el examen físico desde eso presentaba más que nada falla derecha más que nada de demás de micro inferiores y no tanto con gestión izquierda o como vemos la placa de toda existe ingreso a diferencia de la anterior con un abril no es nada que ver en el electrocardiograma también FAA es la respuesta de la anterior 140 latidos por minuto con un bloqueo anterior izquierdo y un bloqueo incompleto de rama izquierda como lo más informativo el doble cardiego si bien es muy diferente al anterior está la falla viva auricular con dilatación vía auricular una pesada normal y obviamente con las aurículas a diferencia del caso anterior se encontraba más dilatada el laboratorio también como positivo tenía pro-NP elevado y el resto no presentaba ni ningún cartón electrolítico como el compensante de la ETA el tratamiento fue similar al caso anterior con tratamientos con diuréticos control de frecuencia con esta vez el paciente se digitalizó y se tituló medicación para FACE-VERAC completando lo que le faltaba al paciente fue dado de alta con sacudillo o alzartam dapaglifosina bisoprolol en una dosis mayor y con biocina también para el control de la frecuencia entonces planteamos la pregunta del principio ¿qué paciente es ideal para la acción de FACE-VERAC para que puedan discutir? Bueno muchas gracias Santi doctor Augusto Tienza nos podemos contar qué pacientes se dan de estos dos y después de la consulta Víctor buenos días gracias por la invitación gracias por la invitación un gusto estar acá bueno justamente por ahí estos dos pacientes que vimos nos sirven para pensar en que no son los pacientes ideales para la relación estamos llegando muy tarde es por ahí el concepto más en el cual estamos insistiendo más y más disruptivo empezar a ver la FA como un continuo con una visión más holística similar al continuo cardiovascular o a la insuficiencia cargada con una visión más en estadio es por ahí lo que venimos discutiendo y hemos incorporado en las nuevas guías empezar a ver la FA mucho antes de que llegue a este paciente donde ya tenemos cambios estructurales muy grandes en los dos principalmente en el segundo que tienen suficiencia cardíaca con ícola de antes probablemente con traducciones previas que habían fallado incluso un intento de la relación con la mejor técnica posible o el mejor operador no logremos no logremos un efectivo control de la película ¿no? entonces acostumbrarnos a pensar la FA desde mucho antes de esta situación de la búsqueda primero del factor de riesgo como algunos están en el sur el banzúo de barbado el cerebro también con el sueño la obesidad la hipertensión el control que entran esos factores de riesgo que son los que van llevando a la a la fibrilación auricular y todo un estario muy largo de pre-fibrilación auricular donde tenemos que empezar a trabajar porque cuando el paciente ya está instalado así las dificultades que vamos a tener en la próxima la mayoría la relación van a ser muy grande buscar tempranamente factores eléctricos el agrandamiento del auriculo izquierdo el retraso intraauricular la densidad de estas cítoles subaauriculares los episodios intraauricular y auricular autolimitados que cada vez tenemos más herramientas para poder diagnosticar con ayuda de los teléfonos con algo de los relojes que ya lo están viendo los pacientes empezar a incorporar todo eso para la búsqueda de la MPA subclínica antes de la presentación primer concepto todavía por ahí pensamos con lo que a principio de los 2000 nos preguntamos si era mejor controlar ritmo controlar frecuencia y que no había diferencia eso ya está salado justamente desde la introducción de la de la herramienta de la ablación y la utilización o la tasa de éxito que tiene y sacar del medio los efectos colaterales de las drogas ya sabemos que a los pacientes que logramos controlar el ritmo les va mejor sobre todo si tienen insuficiencia cardíaca y sobre todo si los tomamos tempranamente entonces ¿cuál sería el paciente ideal para para plantear en la ablación? el paciente que empieza con episodios paroxísticos sintomáticos de tiración auricular en el cual hemos probado por lo menos un antiadítico de primera línea si no tiene cardiopatía la epidemia o la pulmona o no sé o amedalva en el caso de cardiopatía y que a pesar de eso persiste sintomático o con síntomas o con internaciones como esta entonces a ese paciente en esa etapa donde todavía digamos podemos actuar sobre los gatillos de los venos pulmonares no tanto sobre el sustrato donde la aurícula no está dilatada y donde el remodelado del crítico no está en cero por supuesto vamos a tener más chances y más posibilidades de éxito después ese concepto digamos es me parece el más importante para resaltar en estos casos y después lo otro no perder la oportunidad de planteárselo porque el primer paciente estaba asumido como permanente o sea el diagnóstico que traía nunca se había intentado cardiovertir por ejemplo elécticamente sin embargo digamos cuando lo presentaron decía vibración auricular permanente eso es un concepto que establece el negocio para el paciente es un concepto de conducta más al lado estructural o de lo que ven entonces digamos es una oportunidad de la internación para recantear esto el paciente se fue sin al diagnóstico o sea que no cambió de estrategia y es algo que tenemos que plantearnos justamente ahí ofrecérselo como opción entonces ponerlo en una estrategia de control del ritmo con drogas con calibración eléctrica y eventualmente con la vibración pero aprovechar situaciones como la internación para esta situación bueno eso principalmente gracias 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 Augusto tengo una pregunta después de una vibración exitosa ¿cuánto tiempo dejás activo a un lado? vamos a hablar bueno es justamente digamos por ahí el punto más controversial respecto a la antipoblación dos observaciones también respecto a los casos fíjense que en los dos casos había alteración renal y en una era una alteración moderada tenía una retilina mayor 1.5 y en el segundo paciente tenía una retilina de 2.2 una le daba un clima entre 30 y 50 y el otro le daba un clima en peri 30 y sin embargo la dosis que tenía de anticoagulantes era que lo usaban 20 y la fixaban de 5 cada 12 una dosis plena justamente fue una oportunidad para chequear esto y verlo porque muchas veces los pacientes vienen en piloto con dosis que no controlamos ¿no? otra oportunidad para revisar respecto a mantenerlo o no sabemos que independientemente de la presencia o no de la arritmia en el caso de una cardioversión eléctrica o una cardioversión farmacológica no depende de la presencia de la arritmia la necesidad de continuar con la antipoblación y el paciente la necesidad de continuar depende del chapa o sea de riesgos cardioembólicos o sea que lo que tenemos que ver independientemente si está fibrilado en el momento no y si del éxito del procedimiento incluida la ablación es el riesgo cardioembólico estimado por distintos parámetros en el chanto y cuando hay factores que no están incluidos ahí también tenemos que abrir un poquito y mirar por ejemplo la insuficiencia general que no está y que es un factor la carga de FA que también es un factor factores propios del paciente que por ahí no están con tendencia o le da mayor de 85 que tampoco está y que podría ser uno entonces digamos hacer una evaluación caso a caso del riesgo cardioembólico global como en el caso de la versión si hay un cambio del sustrato o sea nosotros andamos los gatillos tomamos los gatillos las buenas comunidades y también el sustrato eso puede generar danos rasos de novedad entonces es más factible pensar en la posibilidad de sustanar te digo que hacemos y la evidencia está en proceso digamos que hay estudios incluso es que cuando tiene un riesgo bajo con un chasbas de uno o dos asumimos después de algunos meses de suspender pero cuando tiene un riesgo con un chasbado mayor de tres o de cuatro si hay un alto riesgo cardioembólico la antipoblación continúa gracias doctor es tan interesante lo que acababa de decir que incluso en este momento ya el signo de interrogación es tan importante que hay pacientes que consideran que van a necesitar antipobularlo a largo plazo en estos momentos que están llevando a cabo unidos alineatorizados ablación más antipobulación crónica ablación más cierre de la recuela izquierda obviamente todavía es el desarrollo y demás pero bueno es un punto sumamente importante gracias señor el concepto de la acción no es por no es por dejar de antipobular al paciente sino que va por otro lado dos cositas una que dijo el doctor la adecuación de dosis a eso me refería hoy cuando elegí que doda que elegir a quien estoy más acostumbrado por ejemplo de las 11 de la mañana el 60% tiene disponibilidad entonces hay que dar con minoría o la noche o no con cenar esas cositas para usar un doda hay que tenerlas en cuenta número dos la ablación no cura la ablación baja la carga entonces por ahora hasta que no tengamos una evidencia fuerte del paciente si tiene más de chat más de dos de tres tiene que estar anticoburado tiene que estar anticoburado siempre ¿por qué? porque uno de cada tres pacientes con FA siente que tiene FA y si uno va y lo hace lo habitual lo que hacen todos pedir un holter inclusive pedir un holter reciente día la capacidad que tiene ese método complementario de estar la fibrilación auricular no llega al 20% en un holter no llega ni a dos o a tres entonces perdemos pacientes que creemos que tienen el mismo sinusano que no la perciben y no la detectan muy mejor pero hacen irritación muy buena por eso tiene que por ahora seguir estando antiguo gracias Gastón Augusto hablábamos de hablaste Augusto de tocar lo de paso de la continuidad de la enfermedad en la parte más de la derecha posicional de pacientes con insuficiencia para llegar ¿consideraste que es un candidato a relacionarse o lo descartás a otro va a que entre porque hay evidencia que seguramente sean pacientes muy seleccionados de grupos con muchos partidos no en la región como son la mayor parte de los grupos alemanes pareciera que no se acaba en ese lado de la enfermedad la aleación como una alternativa esa pregunta también después del doctor Marino que es especialista en el universitario de la enfermedad no justamente creo que digamos un paciente así sabemos que la beneficio es mayor en esos pacientes porque tienen deteriorada función ventricular y digamos creo que es el paciente para buscar ofrecerle con la mejor técnica posible y justamente una cirugía mucho más un procedimiento mucho más complejo donde no solo vamos a hacer el tratamiento de venas pulmonares sino que se amplía buscando potenciales lentos focos subsidiarios de origen de gatillos o sea un procedimiento mucho más complejo pero donde a pesar del riesgo mayor puede ser justificado hacerlo y a veces repetir más de un procedimiento por el beneficio claro el primero en el cual se demostró que podían tener sobre los eventos duros internaciones y mortalidad entonces ese subgrupo de pacientes aún tenga cambios estructurales macroscópicos y vistos detectados en el eco y en el electro creo que vale la pena valorarlo en equipo hablar bien con el retrofisiólogo ver que se le puede ofrecer si no tenemos en el centro la posibilidad de hacerle un procedimiento de esa complejidad o estar a la distancia de buscar en otro lado y poder llegar a buscar ese beneficio bueno si los pacientes con insuficiencia cardíaca que entran en FA todos conocemos una evolución realmente mala vinculada al control de la frecuencia cardíaca la pérdida muchas veces de capacidad en la función contract por lo tanto todo lo que podamos hacer para evitar llegar a dilataciones muy marcadas ya de la aurícula pacientes que muchas veces tienen insuficiencia mistral con dilatación de danillo etcétera etcétera es que cuesta mucho más un procedimiento por lo tanto de manera precoz detectar estos pacientes para intervenirlos de manera temprana y lograr volver al ritmo cirusal me parece que es una buena alternativa hoy me parece que estamos confiando mucho más los que tratamos pacientes complejos con insuficiencia cardíaca en el expertise de que van desarrollando estas técnicas con mayor éxito a lo largo del tiempo bueno muy buenos días a todos primero a imaginar agradecer por el espacio y vamos a presentar a una paciente femenina de 24 años de edad que tiene como de síntesis hipertensas y hipélica tabaquita actual de 60 partidos presenta una NFA permanente con un chat 25 de 3 que es una adhesión en 2021 con el cual fue fácil tiene insuficiencia renal crónica con una creatinina habitual entre 1,5 y 2 y una insuficiencia cardíaca con FEI preservada que tuvo una última internación en septiembre del año pasado también tiene una anemia ferrotélica crónica y también como antecedente de un linfoma nifoplasmosítico que en su momento había realizado un tratamiento con hipotinime con medicación habitual toma bisoprolol 7,5mg día rosobastatina de 10mg tapa lefosina apixaban con 2,5mg cada 12 horas losartan y la paciente de consulta por un cuadro que ha caracterizado una caída de propiedad por tropiezo con un tecleve que evoluciona al día siguiente con una steña y una línea de clases funcional 4 el cual es valorada por el servicio de emergencia que constata una hipotensión de 70 a 40 y una mala perfusión periférica por lo cual es en el traslado al sanatorio al examen físico de ingreso estaba hipotensa con una propuesta cardíaca de 110 saturando al 95% y como positivo presentaba mala perfusión periférica una presión capilar mayor a 3 segundos un tacto rectal que el cuerpo ha realizado que salió positivo con la melena y no tenía signos de insuficiencia cardíaca en el laboratorio de ingreso como positivo presentaba un hematogrito de 16 con una emboluvia de 5 de una realización de su falla renal con una brea de 330 y una creatinina de 3,5 y nada se le hizo con la internación dos agentes de creatinina de 24 horas en cual era de 20 el electrocardiograma presentaba una frecuencia de 110 con un bloqueo completo de rama derecha se realiza un ecocardiograma que presentaba una aurícula izquierda moderadamente dilatada de 36 cm2 una fe conservada sin trastorno de motilidad la patrón de llenado de metal monofásico y una pesa de 40 de la terapia durante la internación se realiza la reanimación de la paciente tuvo que reprimir la adrenalina durante 48 horas se le realizan test-transfunciones de 3 unidades de glúmenos rojos y se le realiza la vea el cual encontraba dos angiopiases en la segunda porción del tubodeno el cual se realizó en la cauterización y después se realizó de nuevo el cual serían las púlceras FORES-1B y TES en la segunda porción del tubodeno al cual se le pusieron dos clips amostáticos después durante la internación en el contexto de la reanimación de la paciente hizo una insuficiencia cardíaca se montaron una efe alta respuesta el cual se realizó balance negativo con diuréticos intravenosos y control de frecuencia con una adecuada respuesta del paciente la medicación al alta se fue con su medicación habitual para el control de la frecuencia se aumentó la dosis de glúmenos a 5 miligramos cada dosis horas y se fue con un anticoagular con un apixaban 2,5 miligramos cada dosis horas la hemoglobina al alta fue 10 gramos decilitro y luego dos meses después en un control ambulatorio se vio que presentaba una hemoglobina un descenso de la hemoglobina hasta 4 miligramos entonces nada estamos frente a una paciente con una efea permanente con un chat de 5 y un jacquete de 4 con una antecedente reciente o un sangrado digestivo mayor entonces para plantear si es una paciente candidata al cierre de la ufona izquierda gracias Ramiro doctor de Amonte si quiere pasar a adoptar su presentación charlar y contarnos exactamente cuáles son los pacientes que se ven beneficiados en los candidatos ideales para el cierre de la ufona ¿cuál es un paciente ideal para ser de la ufona que se ven de la ufona y yo como perspectiva histórica sobre todo viendo que hay gente joven acá si ustedes se fijan de izquierda a derecha en este primer diapo ya hace 24 años que Jorge Siver publica el primer estudio de factibilidad de ser de la ufona de la ufona izquierda con el dispositivo que está abajo a la izquierda no sé el señalador acá cuál es pero bueno con el dispositivo que está abajo a la izquierda que nunca se comercializó pero mostró que era factible y ahorita en la Argentina vamos a hacer una fiesta de 15 porque hace 15 años atrás que empezó los primeros programas de cierre de la escuela auricular y que habla para aquellos pacientes donde trabajando de manera multidisciplinaria cuando recién se estaban introduciendo los primeros anticoagulantes de acción directa los hematólogos venían a preguntarnos si no había alguna alternativa para tratar a estos pacientes y por otro lado aún pasando el tiempo si nosotros vemos registros en la práctica real tan grandes como puede ser el GARFID con más de 54.000 pacientes y vamos a focalizarnos en los países de Latinoamérica que participaron en el GARFID podemos ver claramente como que aún en la era de los anticoagulantes de acción directa hay 14% de pacientes con vibración auricular en Latinoamérica que no reciben ningún tipo de terapia framobológica 24% que reciben antiagregantes tractarios es decir igual a nada y como bien en la primera charla se mencionó todavía sigue siendo la principal anticoagulación los antagonistas de la vitamina acá es decir que existe un contexto clínico que hace que debe existir una necesidad para que en pacientes seleccionados pensemos que alternativa rápidamente voy a tratar que en esta agenda y en estos minutos veamos cierro después a ver sus blogs porque es muy importante hoy en día no es ver aquí camina acá es ver sus blogs las imágenes para la planificación la comparación entre dispositivos indicaciones actuales y otra cosa que también da lugar a muchas discusiones cuál es el tratamiento antitrombótico posterior de estos pacientes entonces con respecto al cierro de escuela versus DOCS hasta el momento tenemos un estudio randomizado publicado muchos de ustedes lo conocen es el Trans-Eventim y es centros universitarios de la República Checa donde se ha actualizaron más de 200 pacientes a cero de la escuela auricular izquierda 60% de ellos con AMO y el 40% con Watchman porque eso era criterio del médico tratante y los demás anticoagulantes de acción directa que se sugería por los autores que fue ese Apixaban que se utilizó el 95% de los casos estos pacientes en la primera publicación del año 2020 fueron seguidos a un promedio de dos años en rojo los pacientes con cierre de la escuela auricular izquierda en azul los que recibieron anticoagulantes de acción directa eran dos pacientes de alto riesgo cardiombólico y de alto riesgo de sangrado y fíjense ustedes que la hipótesis de no inferioridad perdón que me fui me fui de allá de no inferioridad con respecto al punto final de mayo si esto merece volver para atrás o si me la puede volver vos de cierre de la escuela versus Apixaban en el 95% de los casos quedó confirmada para un punto final primario que incluía mortalidad de cualquier cárcel o accidente se va a curar accidente inquérico transitorio sangrado mayor clínicamente relevante este estudio se siguió a cuatro años y la publicación fue hecho en el año 2022 por el doctor y fíjense ustedes a la izquierda que el punto final primario compuesto sigue siendo sin diferencias significativas aunque la curva en rojo que es el cierre de la juega parece tener menor incidencia de eventos acumulativos que los pacientes que siguieron anticoagulados pero lo que sí se hizo significativo es que los sangrados clínicamente relevantes cuando se prolonga el tiempo de anticoagulación del paciente y en pacientes de alto riesgo de sangrado como fuera el criterio de inclusión obviamente beneficia al cierre de la escuela auricular izquierda en este momento hay dos estudios más en pacientes de riesgo de sangrado habitual que son Catanys con Aung de The Champion IEF con Watchman que están evaluando lo mismo y el resultado de esto va a determinar un poco en qué dirección vamos avanzando en este sentido cómo se reproduce esto en la práctica cotidiana y me pareció interesante porque en Dinamarca los dinamarqueses son muy prolijos de los registros todos los que indicamos pero hay registros que pueden ser muy prolijos y ellos acá compararon dos cohortes de más de mil pacientes el registro de aplicación auricular de Dinamarca con anticoagulante de acción directa y mil pacientes que contemporáneamente habían sido cerrados en la escuela auricular izquierda todos de alto riesgo cardioembólico todos de alto riesgo de sangrado según los scores 30% de tron premio en cada uno 75% de sangrado mayor premio en cada uno y fíjense que a dos años de seguimiento del rojo cierre de escuela en azul terapia farmacológica con DOACS la incidencia acumulativa de eventos es significativamente más bajo es decir una reducción del riesgo relativo del 43% de este punto final compuesto de tron y químico de sangrado mayor o de mortalidad y lo otro que refleja lo que ocurre en la vida real y todos vamos a estar de acuerdo que hay una tasa de descontinuación de la anticoagulación eso pasaba con los amiguitamina acá y pasa también con los DOACS y fíjense que en este estudio de estos mil pacientes que tomaban anticoagulantes aún en un país tan ordenado como Dinamarca alrededor del 60% de los pacientes a los dos años hayan dejado los DOACS por lo motivo que sea es interesante también para discutir qué pasa con el paciente que estando anticoagulado por su fibrilación auricular tiene un evento cardiomónico tiene un estrógeno fracaso en anticoagulación si y no en el año 2022 se hizo otro estudio de dos muestras apareadas por el CORD de Protección que se presentó en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y fíjense que en azul lo compararon los pacientes que siguieron la terapia clásica siguieron tomando algún anticoagulante de acción directa y los pacientes se cerraron la auricula auricular izquierda y parecería si bien es simplemente una generación de hipótesis que los pacientes con filiación auricular que habían tenido bajo anticoagulación un accidente cerebrocular la recurrencia de un nuevo estrógeno significativamente menor en aquellos pacientes con cierre de la auricula auricular izquierda con respecto a planificar el procedimiento cuando empezamos esto en todo el mundo lo que nos estándar era comparar el eco transesofágico versus la angiografía de la auricula auricular de la auricula auricular de la auricula auricular izquierda definía el tamaño del dispositivo pero ya con el TAMI aprendimos que cuando nosotros decidíamos el tamaño de la válvula con un eco transesofágico estábamos subestimando el tamaño de la válvula teníamos maníferi protésicos y con un método multiplanar como la tomografía eso se logró optimizar bueno lo mismo ocurre con el tema de cierre de la auricula auricular izquierda y en el año 2017 también el grupo de Ores de Bacar en Dinamarca publica este estudio con un pequeño número de pacientes que habían sido evaluados tres procedimientos con eco transesofágico y con tomografía multicorte tanto con el dispositivo AMOLED como con el dispositivo de Watchman y fíjense ustedes que la elección correcta del tamaño del dispositivo independientemente que sea un AMOLED o que sea un Watchman pasa de ser alrededor de un 58% o 60% a ser prácticamente un 80% o un 90% esto significa que no necesitó el médico tratante cambiar una vez que lo puso al tamaño del dispositivo es decir nos da más exactitud bueno hay muchas virtudes que tiene la tomografía en quien la puede recibir un paciente que tiene una función renal que no tiene inconveniente de recibir contraste entre ellas en pacientes con anatomías muy complejas la posibilidad de hacer la impresión tridimensional de la reconstrucción volumétrica para ver bien qué dispositivo iría mejor y qué tamaño del dispositivo y por supuesto en el seguimiento también nos permite ver que el mismo paciente pre-cierre de orejuela que es su cierre de orejuela en este caso con un dispositivo de AMOLED que es en el control posterior para ver a los 45 días que no haya fugas peripropésicas que no hay nada y que si ustedes que esta orejuela no se pacifica esto es agitar esto es agitar en la tomografía cero pacificación y cero tronco relacionado al disco del dispositivo en un periodo donde todavía estamos en tiempo de totalización también se puede ser más sofisticado en el 2022 dentro de el grupo el grupo de Dinamarca presentó este estudio donde con un programa de inteligencia artificial permitía incluso optimizar no solamente la selección del tamaño del dispositivo sino si convenía ponerlo más profundo más superficial según la anatomía de la orejuela es decir que estamos usando como rutina la tomografía para planificar el procedimiento si el paciente puede recibir el contrato con respecto a la comparación entre los dos dispositivos más usados en el mundo este estudio más grande que se publicó en el año 2021 AMOLED ADI que aleatorizó 1878 pacientes 934 AMOLED 944 Watchman 2.5 este estudio tuvo dos puntos finales un punto final mecanístico es decir si acá voy a volver para atrás si me podés volver vos es mejor comparar si un dispositivo que tenga doble sistema de sellado como es el AMOLED lóbulo y disco versus un dispositivo con un sistema de sellado simple tenía algún beneficio en términos de fugas periprotésicas y lo que se dio desde ese punto de vista ahí se me trajo un disco ok es esto es que en azul es el cierre con AMOLED control con eco transgastrofágico a los 45 días en rojo cierre con Watchman 2.5 que era el modelo que se utilizó en este estudio el LIC periprotésico a los 45 días y fíjense ustedes que el sellado completo es decir definido como LIC 0 o LIC de hasta 3 milímetros que son LIC menores con dispositivo de doble sellado como el AMOLED que es el 90% de los pacientes con dispositivo de simple sellado que es un porcentaje significativamente menor a aproximadamente 75% con el dispositivo de Watchman desde el punto de vista clínico es lo que en la práctica nos interesa a todos la seguridad a un año de cerrarlo de buena con un dispositivo o con el otro es exactamente la misma y desde el punto de vista de la efectividad en prevenir estroco o embolia sintémica es exactamente la misma con un dispositivo o con el otro a 18 meses de seguimiento sin embargo de vuelta voy a la planificación que hacen obsesivos en tener un resultado excelente porque si se fijan simplemente en la parte inferior en este gráfico de barras verticales donde en azul están los pacientes que a 18 meses de seguimiento en el eco transesofágico no tenían un lig mayor de 3 milímetros de diámetro o los que si lo tenían en naranja los que no tenían en azul los que si tenían fíjense que la tasa de estro y accidente isquémico transitorio aunque no llega a ser estadísticamente significativa es de la mitad de los que tuvieron un sellado óptimo y la tasa de estro en bordea sistémica y mortalidad es menor también en quienes tuvieron un sellado óptimo por lo cual ese es un punto a tenerlo muy claro con respecto a las indicaciones bueno lo podemos discutir en mayor detalle pero me parece que esto es bastante ejemplificador esto que se publica es un consenso de la sociedad europea ritmo cardíaco de la sociedad europea de intervenciones cardiovasculares percutáneas del año 2020 publicado el número de intervenciones y toma este avanito este espectro de posibilidades aquellos pacientes que son adecuados candidatos a anticoagulación oral hay que anticoagularlos con anticoagulantes de acción directa preferentemente aquellos pacientes que de acuerdo al grupo multidisciplinario tratante tienen una contributación para la anticoagulación oral deben ser sugeridas el cierre de los después de la auricular izquierda y acá en el medio tenemos la ancha venida como para muchas cosas la ancha venida donde esa discusión demuestra multidisciplinaria ya no es un jardín como para el tab ni no es un un jardín como para el cierre de PTO es mucho más amplia están los pacientes de alto riesgo de sangrado aunque no hayan sangrado aquellos pacientes por ejemplo como lo que mencioné el trabajo es el de los cortes las variadas por el coro de protección que tuvieron un stock bajo guarparina pacientes en los que se hizo una ablación de la filialización auricular y aquellos pacientes que no quieren anticoagularse crónicamente por gusto por estilo de vida porque no van a cumplir porque están polimedicados bueno y recientemente en el 2013 se publican las guías americanas donde le dan una recomendación 2A en las anteriores era 2B una recomendación débil un poquito más fuerte de ahora un nivel de evidencia B para pacientes con la filialización auricular alto riesgo cardioambólico y contraindicación para la anticoagulación rana y sigue dejando el tope a aquellos pacientes que tienen alto riesgo cardioambólico y dificultades no contraindicaciones dificultades John Kahn el año pasado hace un editorial que todos ustedes lo conocen en Europees donde hace una evaluación se llama y entonces en español sería su comentario final las guías de la práctica clínica usualmente quedan muy rezagadas en la práctica clínica y nunca alcanzan para reflejarla realmente ese es un comentario bueno formación de los médicos esto es fundamental por ejemplo esta paciente que se presentó acá tiene que intervenir el cardiólogo el neurólogo el hematólogo en este caso el gastroenterólogo fundamentalmente la paciente tuvo dos sitios de sangrado en otros casos los terapistas que reciben a los que sangraron o a los que hicieron el estró arritmólogos los cardiólogos intervencionistas que potencialmente harán el cierre de la escuela y los cirujanos cuando operan un paciente con pincelación auricular por otro motivo y simplemente como un caso de ejemplo esta mujer de 81 años se crea permanente múltiples internaciones por sangrado digestivo cuántas hemorragias digestivas que es la causa más frecuente por la que nos llegan estos pacientes a nosotros por menos en mi práctica cuántas vamos a tolerar y es una vez en un congreso de la SAC el doctor Marcelo Trivis que estaba en una de las mesas dice si mi paciente ya sangró una vez y fue un sangrado mayor por más que me digan que está curado yo no tengo motivo para seguir un anticobular lo que voy a esperar el sangrado que lo mate esta señora que presentaron recién casi la mata el sangrado ¿no es cierto? obviamente una paciente con un Chax-Bas de 4 o un Haslet de 3 la planificación si esto avanza si quieren hacer bueno la reconstrucción multiplanar como pueden ver esto es la boca de la orejuela en axial en coronal en saquital la landing zone para el dispositivo de ambos de 10 a 12 milímetros por dentro es decir esto tenemos la posibilidad de una reconstrucción muy exacta con la reconstrucción volumétrica para ver también la morfología de la orejuela izquierda pero por supuesto después en el procedimiento nosotros si bien se puede usar el ecointracardíaco la penetración en el mundo del ecointracardíaco para esta intervención es bajísima así que seguimos trabajando con el ecocarriografista en la sala nos fijamos después en la función transversal que la golemia del paciente la precarga sea adecuada medimos la presión auricular izquierda porque estos pacientes están con 8 horas de ayuno porque van a tener un transesofágico son viejitos suelen tener poca hidratación así que lo llevamos a 12 de presión auricular izquierda obviamente dependiendo de la función auricular del paciente ahí le pedimos que mide el ecocardiografista correlacionamos y en general creemos a las mediciones de la tomografía multicorte porque sabemos que son las que realmente se acercan al tamaño de esa orejuela bueno esta de izquierda a derecha la orejuela vista en la geografía en una proyección en otra proyección sí podemos ir pero bueno lo importante es el resultado final para mostrarnos que no hay nada de flujo a la orejuela que es lo mismo que nosotros vemos en la geografía por último ¿cómo seguimos a estas pacientes? esta paciente en particular se fue de alta solamente con profiogrel 75 miliéramos por un mes hasta que hicimos una tomografía de control y vimos que seguía sin fugas y no había ninguna evidencia de trombo relacionada al procedimiento no hay datos fuertes que subjan de estudios randomizados lo que tenemos son los datos de los estudios que hubo hasta ahora es decir por ejemplo en Protein Eyer y Privel que eran con el dispositivo de Watchman pacientes que se podían antipobular que no tenían complicaciones para antipobulación es decir bajo riesgo de sangrado estos pacientes recibieron guartalina y aspirina 45 días clopidobular y aspirina hasta 6 meses y luego aspirina indefinidamente en Prana Serentín que vimos en la presentación contra Ixaban contra Doax el esquema para AMOLED fue clopidobular y aspirina por 3 meses y para el Watchman también y luego aspirina indefinidamente y en un registro perdón en el estudio AMOLED ID donde se compararon estos dos dispositivos clopidobular y aspirina por 3 a 6 meses para el AMOLED y anticoagulación por un mes similar el mismo esquema del protente y el PRIVED para el dispositivo de Watchman en definitiva tenemos que juntarnos entre todo el equipo tratando y decir este paciente tiene alto riesgo trombótico o no me quedó bien cerrada la orejuela probablemente lo voy a tener con dos antiagregación plaquetaria o incluso con un simple antiagregación más que algún anticoagulante de acción directa a baja dosis por 3 a 6 meses y luego con aspirina sola hasta un año y si un paciente que sangró muy recientemente por ejemplo la señora que presentaron puede ser aspirina y clopidobular un mes solamente y luego aspirina sola o clopidobular sola o incluso podría quedarse sin nada el paciente porque los pacientes que se trataron y se incluyeron los estudios americanos desde la década del 2000 2009 2010 2012 con protesta de la década de la década y las pacientes que podían anticoagularse por un tiempo los pacientes que se tratan en Europa y en Latinoamérica son pacientes que no se pueden anticoagular más idealmente entonces ahí tenemos que ir como para muchas cosas en la cardiología ver la ecuación entre riesgo de sangrado y el riesgo trombótico por último creo que ya llegamos a las conclusiones que el cierre intercutáneo de la escuela unicuera izquierda se ha consolidado a lo largo del tiempo como una alternativa válida para la reducción de la cardiombolia relacionada a la EPA en base a una evidencia creciente y consistente conseguimiento a largo plazo que apoya fuertemente su no inferioridad aún en la época de los anticoagulantes de acción directa también las técnicas de imágenes nos ayudan a optimizar el resultado del procedimiento debemos optimizar que no haya lich pericrotésico que hace años atrás por ahí se los traducción de la mamás inocentes y sabemos ahora que no son inocentes el tratamiento antitrombótico post procedimiento como vimos al final debe definirse según las características clínicas de cada paciente y es recomendable el seguimiento con imágenes que antes no era tan claro para cuánto entre 45 y 60 días o 30 y 45 días este o multi-slice según la preferencia del lugar la función renal del paciente y otra nueva imagen a los 12 meses eso es todo les agradezco muchísimo y ojalá que haya muchas cosas para ver llegó un momento que me preguntaron cuándo hay algún dispositivo dispositivo dedicado y específicamente con una muestra mínima con un centro empezamos a trabajar acá en el país al tema simultáneamente ustedes se van a acordar sale el primer artículo de acción directa si yo no me equivoco de acción directa está disponible en la Argentina del año 2010 o 2009 pero está por ahí y creo que todos evidentemente por evidencia desde los ensayos contra la warfarina y después cuando empiezan a salir de la roca sabana y sabana y todo sentimos una seguridad que los pacientes por lo menos sangrar intracelabral era claro que iba a ser bajísimo pero con el tiempo los pacientes empezaron a sangrar porque sangran por el aparato digestivo los hombres son por problemas prostáticos o por secuelas de problemas prostáticos que no se han dado urinarios las mujeres han dado los ginecológicos a medida que crecemos y nos hacemos frágiles nos caemos más los que están con warfarina o con acción como pasa en muchos lugares de Argentina todavía sabemos que están la mayoría del tiempo fuera de rango los pacientes abandonan entonces de a poco si yo aquí está el año pasado en la sala vi una charla de cierre y respuesta en la Argentina la verdad que la mayoría de las provincias de Argentina tienen algún lugar que está desarrollando el programa por lo menos hay otros lugares que están muy establecidos en Buenos Aires hay muchos centros donde están muy establecidos otros también ha habido muchas dudas sobre la evidencia el primer estudio el primer estudio randomizado el estudio desde el año 2009 sí hubo claramente menos sangrados pero parecía haber tanto en protesta inglés como en privil quizás un riesgo mayor de accidentes cerebrovascular y también en la curva inicial digamos muchos los pacientes incluidos los centros no tenían experiencia en el procedimiento y tenían más derrames pericárdicos bueno derrames pericárdicos teníamos cuando hacíamos valvuloplastías mitrales derrames pericárdicos con la oración han tenido también al principio de la curva de aprendizaje y era lógico con esto también pudiera ser sobre todo no por la evolución transextal sino porque están trabajando sobre la calidad más frágil la estructura más frágil del corazón ya hace por lo menos 8 o 10 años atrás donde entre el desarrollo de los dispositivos y todos los elementos que hay para digamos la curva de aprendizaje técnico simuladores los programas de productos y demás esto ha ido aumentando de vuelta no está en la cabeza probablemente hay que tener tanto el cardiólogo el internista tiene todas las cosas en la cabeza pero probablemente esto no lo tenga por eso yo felicito la iniciativa de Matías en un simposio de triunción auricular donde en muchos lugares ni se habla de Cierro de los Juegos la gente contemplando también porque de vuelta esto no es para que ese 40% que no sea tipoagula y que probablemente sea la realidad porque eso eso es Argentina eso es México eso es Brasil eso es Chile todos los países que participaron en el artículo probablemente si uno va finito no es por contraindicación para el anticoboración o sea que discórmula por eso a mi me parece muy importante que antes estés acá ¿cuántos pacientes recibiste acá una relación acá un Cierro de Juegos acá la población con todas y no con Guarparina con Cierro de Juegos la verdad que en día la fibrilación auricular con un acero previo lo uso por eso a fixaban porque me siento humo con el a fixaban no por otra cosa porque si no no es un acero de cuatro Cierro de Juegos lo que es muy poquitos pacientes la verdad y lo hablaba hace un ratito no tengo ninguno cuando le fuera cerrado a lo mejor la presentación que tenemos nosotros en la guía de Stroke lo mismo que nombraste el paciente que a lo mejor tiene una contraindicación no absoluta pero una contraindicación bastante poblado paciente de mente que se cae que tiene más formas suturales no sé la relación para la psicopatía a miroide cerebral que vos en el miedo hasta de poner la filina a lo mejor de ese paciente es candidato para saliendo que la evidencia es baja es lo que hablamos hoy la guía de Stroke lo ponen como dos yo no sabía esto lo de la primera de la guía pero el acuario como dos fue forámenos noval permeable cuando vas a ver hoy en día en 2015 discutimos en la sociedad neurológica que se cerraban los forámenos novales permeables y vos decías hay que cerrarlo y lo mataban dos años después los cerran todos entonces y cuando vas a la guía la recomendación para cerrar los forámenos novales permeables sin características en alto riesgo es lo que es la misma que bueno tenemos en la guía de hecho para el cierre de la escuela yo te pregunto vos sabás un forámenos permeables chiquitos si nada lo mismo dice es interesante que la sociedad argentina de cardiología fue una adelantada en el año 2015 ya le daba al cierre por encima de las guías de otros países pero igual que en el Reino Unido NICE también en esa época daba lo mismo si ustedes ven la guía de la SAC del año 2015 dice paciente con conciliación auricular y contra medicación para la anticoagulación crónica 2A la guía americana recién ahora lo pone como 2A pero pero lo dice paciente de 2021 bueno eso es lo que dice tipo rock cada 4 cada 5 años se actualizan y no no llegan a estar el año pasado en una reunión de digamos de especialistas en cierre de escuela se hizo una hipótesis si la tendencia de los registros las tendencias que muestran contra warparina protege y priveiro y lo de praxe mentim contra DOAX de cierre de escuela si catalyst y champion llegan ahí a la misma dirección va a ser un problema formar una cantidad de intervencionistas que tengan que hacer cierre de escuela pero eso es por ahora algo que vamos a saber dentro de 4 o 5 años esta selección de pacientes por eso me gustó antes de poner qué grado de recomendación tiene poner ese consenso de dos sociedades europeas porque es muy simple que no tiene riesgo de sangrar o sea antipomula nadie nadie intenta y creo que yo en toda mi presentación jamás intenté decir que esto debía universalizarse creo que quedó claro si no quedó claro lo estoy actuando ahora ese es el primer punto el segundo punto que un paciente que tiene contraindicación clara por un equipo multidisciplinario por ejemplo como decís vos ya tuvo un sangrado que casi lo mata y tiene una fuente de sangrado que no es corregible probablemente ese paciente va a ser también y después esa amplia avenida del medio con esas diferentes opciones va a ser resorte de una discusión entre un equipo que va a incluir a múltiples especialistas y de ahí saldrá para seguir cambiar de antifobulante pasar a cierre de la juventa o lo que sea estoy absolutamente de acuerdo con el comentario que haces totalmente gracias gracias Pedro vos algo para decir no nosotros porque vos yo no sé si nosotros tenemos varios pacientes que indicamos por razón la hemorragia efectiva la hemorragia más frecuente sobre todo por angioliplasia totalmente no por úlcesas ni otras lesiones lo que he dicho por lo menos particularmente en mi consultorio tengo una pregunta obviamente no le indico por ahora hay muchos pacientes jóvenes con frilación auricular o quizás no tan jóvenes por edad pero funcionalmente muy activos y tienen indicaciones de estar anticoagulados este es un tipo de 75 años y parte de eso tiene indicaciones de estar anticoagulado o no creo que que sí tiene una vida y no sé puede ser una cosa banal que el tipo fanático de esquí y cada vez que va a esquiar de estar anticoagulado y tiene que suspender bueno son cosas banales de la vida diaria pero me parece que cada vez más vamos a ver con frecuencias pacientes que no se quieren anticoagulados obviamente por ahora no les indico el cierre pero me parece que de acá de unos años va a ser una una posibilidad no son también que hay una pregunta quiero aprovechar justo el comentario que acabo de hacer doctor porque venía planteando una idea no sé si es una pregunta o es una idea que me ha estado de cuestionar lo mismo imaginado porque yo me digo que va a más la biología del deporte y justamente tiene mucho que ver con el tratado de decirle doctor de que cada vez más hay muchos pacientes jóvenes que son deportistas que han dado rendimientos que sí son profesionales pero sí son o él como yo runners de larga distancia intra maratonistas que cada vez además que lo hacen de forma aficionada pero que no se deja de ver con mucha frecuencia la dilatación de las labiales es una cuestión fisiológica creo que muchas veces se contraponen el deseo de un paciente un paciente que es deportista de ese nivel con esa carga de entrenamiento porque generalmente no quiere dejar de entrenar hay muchas diferencias de circulación articular en estos pacientes y como mencionaron todos la gran mayoría son pacientes jóvenes y activos de un amplio espectro de edades pero sí muy activos y estos antivobulares de estos pacientes la verdad que los ponen en riesgo sería contraproducente incluso y entonces más que nada quería aprovechar su presencia porque es de todos los diarios a mano para preguntar si tienen alguna experiencia en el paciente de nuestro rendimiento tanto en cuanto a la eficacia terapéutica como a la seguridad en cuanto a la seguridad del dispositivo y menos de los pacientes más mal pero esa carrera más difícil más la realidad es que esos pacientes nos llegan a nosotros digamos todos estos pacientes nos llegan a nosotros porque ya alguien los viene manejando y viene teniendo dificultades en el manejo jamás en 15 años que voy a cumplir haciendo cierre de rejuela nunca me mandaron a un paciente joven y muchos pacientes como vos mencionaste hay deportistas que corren la maratón de 42 kilómetros 70 75 años o sea me refiero de que y esos pacientes se ve que por suerte los cardiólogos no los consideran que tienen riesgo de sangrado tienen riesgo de caerse y bueno seguramente un hombre o una mujer en buena condición física si no tiene otro problema una cardiopatía estructural que se habría evacuado antes de ir a hacer el maratón se caerá y hará algún hematoma menor o sea tiene que ser una catástrofe que haga un accidente de tránsito y bueno va a tener más allá que sea de cortito no a mi no me han llegado pacientes jóvenes si puedo decir que en países donde la elección del paciente tiene mucho peso mucho peso en Alemania un paciente de 65 años hipertenso ya tiene 65 o etc alguna cosita más tiene chatas de 2 y si yo no me digo no pero usted tiene dos opciones con lo que hay no digo que esté bien ni digo que esté mal la medicina alemana puede hacer eso dice en un centro con experiencia usted se puede cerrarlo después y no se anticócula con respecto a que se vaya a ver una embolización del dispositivo si hay una embolización del dispositivo que hoy en día hoy en día es 0% no existe pero hay 0% tampoco hay 0% de que no se embolice un dispositivo de C&A de C&B de ducto pero es muy cercano al 0% un registro publicado este año en Estados Unidos con AMOLED de 6.000 pacientes prácticamente es 0% de embolización si no se embolizó en el momento de en las primeras 24 horas no se emboliza más eso no hay no hay problema con el juego de presión intracaritales según lo que esté haciendo el deporte del paciente obviamente que no vaya a ser fierros a 24 horas del procedimiento pero puede ser después sin problema si emboliza emboliza en el anidótico usted no importa va a haber de un dispositivo de TPO o de orejuela que embolizó a los 45 días pero no es más tuve pero esos pacientes acá no llegan gracias gracias a todos por el comentario gracias doctor de Monte bueno si tiene alguna otra pregunta estamos a tiempo muchísimas gracias a todos por venir es importante esta charla a mi me parece fundamental hablar de las cosas que hacemos acá en el sanatorio de los programas que desarrollamos así que y que lo conozcamos más allá de los partidos de los operarios intervencionistas por eso el clínico la terapia intensiva por eso en neurología en terapia en hematología todos para que entiendan obviamente que esta no es una opción una cosa o la otra pero si que existe este device que es una alternativa de pacientes con alto riesgo de sangrado anticobuloso prefiere bueno muchísimas gracias a todos aplausos gracias